Pero aún existe mucho por mejorar. Para los promotores de la Ley de Acceso a la Información Pública, aún hay resistencia en algunas instituciones del Estado para transparentar la información. Casos en la Presidencia de la República relacionados con el pago de sobresueldos a funcionarios tanto de esta gestión como de las anteriores. A pesar de estas dificultades, en términos generales, califican la aplicación de la ley y el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública como muy bueno. El papel de ellos ha sido verdaderamente notable y ha sido valiente. Que sus resultados están a la vista. La ley y el Instituto garante de hacerla cumplir deben ser las herramientas idóneas para el combate a la corrupción, según los miembros de este grupo gestor. La elección de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública está programada para el próximo 11 de mayo. En ese sentido, el grupo gestor espera que la decisión se adopte pensando en el país y no en intereses políticos. Los funcionarios que vayan al Instituto de Acceso a la Información Pública no pueden ser personas que se dejen influenciar por presiones ni políticas ni económicas. Que esta elección se haga tomando en cuenta a los mejores. Que no hayan afinidades políticas. Insistieron que es importante que todos los salvadoreños se involucren en la fiscalización de los fondos públicos para erradicar el cáncer de la corrupción. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.